Ofrece la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, descuentos de hasta el 70% en el pago de las multas por atraso en la verificación vehicular. Así lo dio a conocer Héctor Anaya Pérez, titular de esta dependencia. Para impulsarla vamos a realizar una política de descuento en los meses de abril y mayo, obteniendo un 70% de descuento. Para los meses de junio y julio un 60% y para el mes de agosto un 50% de descuento. Reconoció que este programa obligatorio del cuidado del medio ambiente ha presentado un crecimiento paulatino del 10% en los últimos dos años, ya que en el 2020, en números cerrados, 205 mil vehículos acudieron a verificar, mientras que en el año 2021 la cifra aumentó a 220 mil automotores. Apuntó que de acuerdo a la Ley de Protección Ambiental en el Estado, es obligatoria la verificación en Aguascalientes. Si es obligatoria, esa obligación está prevista en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y en el Reglamento de Verificación Vehicular. Tenemos distintos obligados. Hay quienes verifican de manera anual, semestral y cuatrimestral. Dependiendo de cada supuesto, es que hay, en base al mes y al último dígito de la placa, es de que les corresponde verificar. De acuerdo al funcionario estatal, el padrón vehicular asciende a 700 mil unidades automotores en todo el Estado, por lo que los propietarios tienen varias opciones para ponerse al corriente en sus atrasos. Para poder pagar tu multa, puedes venir aquí a las oficinas de la Procuraduría para que te califiquen la multa y para solicitar una reconsideración en el monto de ella, es decir, solicitar el descuento. Y luego está la alternativa de ir al centro de verificación. Los centros de verificación tienen unos tabuladores con autorizaciones de la Procuraduría para poder aplicar los respectivos descuentos. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.